Música Acabamos de llegar a este hermoso distrito de Grosio Prado Rutas de Ica nos acompaña el día de hoy para conocer más acerca de este distrito sobre todo lo que lo caracteriza la Beatita Melchorita, los dulces típicos, la gastronomía y mucho más, tenemos una mañana friolenta pero ello no impide a seguir en este nuevo camino así que acompáñenme a escubir en Rutas de Ica Ahora nuestra ruta nos lleva hasta el distrito de Grosio Prado donde conoceremos la historia de la sierva de Dios, Melchorita Sarabia y muchos lugares que harán de tu llegada un momento inolvidable El distrito de Grosio Prado es uno de los lugares más visitados en nuestra provincia de Chincha La Beatita Melchorita, su gastronomía, los deliciosos dulces y su artesanía hacen que los visitantes se cautiven por su belleza Música Acabamos de llegar ya a las instalaciones donde se encuentra ubicado el santuario de la Beatita Melchorita Sarabia Tazaico Nos acompaña el señor Julio Donaire Tazaico quien nos va a dar a conocer más detalles con respecto a esta sierva de Dios Señor Julio, bienvenido a Rutas de Ica Coméntenos más acerca sobre Melchorita Sarabia Bien, muchas gracias por esta entrevista y bueno, acerca hablarle de Melchorita es mucho Primero de que ella fue una persona muy humilde, sencilla, rescatable ya que hoy en día nuestro pueblo de Grosio Prado se siente orgulloso ya que ella trabajó mucho por nuestra parroquia Sus padres fueron unas personas muy católicas se podría decir, ayudantes aquellos tiempos eran sacristán su papá y su mamá eran sacristán entonces de allí ya viene un poco la educación a la fe inculcar la fe a ella Ella nació en un hogar católico, me comentas Exacto, sí, ella nace en un hogar católico muy humilde, sus padres eran artesanos entonces de adónde parte la artesanía de allí, de allí parte la artesanía porque ella tejía sombreros sus padres tejían sombreros entonces muy pequeña a ella le gustaba participar de las oraciones que sus padres hacían ella para escuchar su misa escuchaba en la iglesia de Santo Domingo de Chincha obviamente que no es como ahora los caminos son directos anteriormente todo era chacra y ella para poder acudir a una santa misa tenía que ir en burro en ese entonces y bueno, era un poco difícil pero ella encontró el verdadero amor de unirse con el Señor y a través de la Eucaristía Muy importante lo que nos comentas entonces ella, lo que estamos viendo también en parte de la historia ella nace un 6 de enero de 1895 y desde ahí, como me comentas en un hogar totalmente católico Exacto, o sea, desde allí ella nace y tenemos de conocimiento que todos los 6 de enero acude una gran multitud de personas a pesar de que este año 2021 a pesar de que estamos en emergencia sanitaria la gente acudió bueno, respetando los protocolos necesarios que promulgó nuestro sacerdote y en coordinación con las autoridades pero hemos visto que ella ha venido trabajando este templo que vemos acá al costado vemos que se ha caído en 3 oportunidades y ella fue tesorera tesorera pro construcción del templo y existen los recibos los recibos donde ella firma donde Melchor Azarabia es protagonista de esta pro construcción del templo por eso que ella dice uno de sus mensajes no hay que perder la fe y tendremos un templo mejor este templo se viene a se podría decir a no a caer porque se rajó un 15 de agosto del año 2007 2007 en el fatídico terremoto claro, en toda la región de Ica exactamente entonces cuando ella fue traída a nuestro templo cuando ella fue traída a nuestro templo ella estuvo, perdón, en el cementerio general de Chincha luego la trajeron y se hicieron ese traslado ella estuvo en el cementerio general de Chincha ahora por qué se le ha traído acá a Grocio Prado y ponérselo cerca al Santísimo primero porque hacerle recordar que todos cuando fallecemos somos bueno, somos difuntos sino que lo que pasa es que ella viene a ser un proceso de canonización un proceso que vivió otro tipo de vida entregada al Señor entonces cuando a ella se le trae a Grocio Prado es para que la gente vengan a orar ya que Grocio Prado siempre se ha caracterizado se ha caracterizado por ella por ella, exacto, por la chorita es turístico por ella entonces en cambio otros distritos son pues por el vino el arte negro y lo más importante Julio estamos en un lugar santo estamos en un lugar santo sí, exactamente es lo que usted comunica es en un lugar santo donde la gente pues muchas personas y todos los días acuden a su tumba a rezar entonces cuando ella cumple su misión como evangelizador en la tierra ella parte de muchos valores de poder trabajar por esta parroquia y luego cuando a ella lo traen fue por la gestión del vice postulador de ese entonces el padre Jorge Cuadros Pastor que más descanse ya partió la eternidad y bueno el padre Jorge Cuadros fue el postulador actualmente verdaderamente no sé quién será el vice postulador de la causa y bueno a ella se le trae se le hace la exhumación del cementerio general de Chincha el 13 de julio del año 2007 justo la fecha que concuerda con el terremoto al mes un mes anterior claro al mes un día exacto cuando sacan el cuerpo de Melchora desde la tumba perdón desde el cementerio general del cementerio general claro se traslada a la exhumación que se realiza en la iglesia de Santo Domingo un hecho muy trascendental sobre todo para todo el Perú exacto entonces allí estuvieron autoridades médicos que revisaron el cuerpo porque imagínate destapar a un ataúd después de años no sabemos cómo estará adentro del cadáver exacto entonces pero gracias a Dios cuando el doctor manifestó el doctor manifestó que estaba ok el cuerpo estaba intacto entonces esto quiere decir que es flor de santidad exacto hay luz hay luz de que de que está una persona preparándose para la santidad es más de que ella 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 fue una persona muy servicial y entregada al Señor y es por ello que dieron testimonio ahora lo que se le espera a ella es que haga un milagro patente que viene a ser un milagro patente un milagro patente es que cuando el doctor ya no haya mejoría por ejemplo en este caso que estamos viviendo esta pandemia cuando el doctor te diga el 80% de tus pulmones están deteriorados están mal entonces ¿qué es lo que pasa? la familia ahora viene pide a Melchor que por intersección de ella pueda mejorar a su familiar y que de la noche a la mañana su familiar comience a recuperar ¿me entiendes? o sea cuando ya los médicos las manos de los médicos no pueden hacerlo solamente le dejan las manos al Señor como lo comentan exacto ese es un milagro patente y eso es lo que se quiere que realmente sea un milagro de verdad de real Julio en el transcurso de los años claro lo comentas vienen muchas personas a visitar el santuario de Melchorita hemos escuchado también hemos oído nos comentan que sí efectivamente ella intercede muchas veces muchas personas le han suplicado le han pedido se han comentado 100% a ella y ha intercedido sobre todo en la sanación de muchas personas exacto todos los milagros han sido que ella ha realizado este se encuentran escritos y están llevadas están en la santa sede entonces están en un proceso de evaluación claro ¿no? entonces durante este proceso de evaluación lo que se quiere es que la santa sede pues en algún momento se pronuncie y diga que ella es venerable ¿no? porque hay pasos para poder llegar a la santidad primero es sierva de Dios en la cual ella ocupa este lugar exacto luego ser venerable y luego ser este canonizada o sea elevada a a los altares ¿no? que se llama santa ¿no? entonces si retrocedemos años anteriores el 14 de julio cuando se le trae el cuerpo de Merchora desde la iglesia de Santo Domingo a Grosio Prado si nosotros vemos este gran multitud acudió y justo sacerdotes se transmitió también dicha misa porque fue un hito a la historia y que quedó impregnado creo yo que en todos los chinchanos y más aún los que participamos porque el habla participó de todo y bueno este es la fe que le tiene a ella justamente estamos a poco también de celebrar en nuestra parroquia las festividades de San Pedro y San Pablo claro próximo la próxima semana entonces es por ello que también a Merchora se le trae acá para que para que la gente acuda pidiéndolo para que pronto pues sea sea santa imagínate que cuando fue el terremoto cayeron bloques de cemento adentro grandes y a los costados de nuestra parroquia y cuando venimos a verla a los siguientes días que amanezca venimos a verla imagínate que a ella no le había caído absolutamente nada porque estaba aquí en el mismo lugar se mantuvo intacto se mantuvo intacto lo único que le cayó fue polvo o sea nada más imagínate que ya todo estaba lleno de bloques por allá por acá y ahí así no le cayó nada entonces eso también es una esto también viene a ser una señal de que o sea no es no es una persona cualquiera sino una persona que vivió como Dios lo quiere nos has comentado claro mucha parte de lo que es Melchorita y sobre todo muchas muchas de las personas que vienen del extranjero se puede decir vienen porque en sí Melchorita Sarabia es una de las de las siervas de Dios claro y lo comentas y sobre todo muy importante porque simboliza y representa este distrito de Rocio Prado así es bueno para cada uno de nosotros simboliza mucho porque gracias a ella este muchas de las personas de Rocio Pradina tienen el trabajo verdad no tanto como restaurantes este como se llama en la artesanía en la vid o sea como te vuelvo a repetir gracias a ella Rocio Prado viene a ser turista a ella entonces Rocio Prado debe de demostrarle una gratitud bastante amplia a ella porque verdaderamente que a pesar de todos los distritos Rocio Prado está caracterizado como turístico religioso por Melchorita y así es sobre todo muy importante lo que nos cuenta sobre la vida de la sierva de Dios Melchorita Saravia Tazáico que una vida totalmente encomendada a Dios lo ha manifestado es lo que ella siempre pedía y hoy en día ella como te vuelvo a repetir este lema muy grande que decía pronto tendremos un templo mejor y es lo mucho que después del 2017 después del terremoto es lo que tenemos este templo todo es vaciado que quizás de repente otras parroquias no la tengan pero Rocio Prado está teniendo por lo mismo lugar que estamos en un lugar sísmico y bueno preparado para quizás no para todo pero previniendo alguna cosa y sobre todo algo muy importante sobre todo la fe católica que siempre se mantiene a pesar de los protocolos del estado de emergencia en el que estamos esa fe nunca se pierde hemos observado muchas personas vienen acuden a pedirle a ella exacto como tú mismo acabas de mencionar muchas personas acuden eres testigo de que van ingresando al santísimo se acercan a Melchorita agradecer como también a pedir alguna experiencia perdón Julio alguna experiencia personal que hayas tenido así con Melchorita de repente alguna intercesión que hayas hecho en muchas cosas comenzando en mi salud en la salud de mi propia familia y así que bueno nada simplemente agradecido por ella porque a pesar de las cosas que pasé también fui como cualquier joven que decía yo que voy a hacer en la parroquia pero cuando sentí el verdadero amor de poder seguir hasta ahora no me suelta y sigo y sigo fomentando y nada simplemente darle las gracias a Melchor al Señor porque estamos con vida aún a pesar de las cosas que venimos pasando muchas gracias a Julio por acompañarnos en este bloque de rutas de Ica nos estuvo acompañando y sobre todo dándonos a conocer más sobre esta vida de esta sierva de Dios como es Melchorita Saravia Tazaico eres santa milagrosa soberana en mi orgullo naciste bien chinchana eres reina de nuestra fe bendita siempre serás mi beatita Melchorita eres reina de nuestra fe bendita siempre serás mi beatita Melchorita ahora vamos a conocer desde cerca la casa de la sierva de Dios Melchorita Saravia Tazaico patrona de este populoso distrito nos encontramos ya en la casa de la sierva de Dios Melchorita Saravia Tazaico vamos a conocer todos los interiores sobre esta hermosa casa sobre todo en un lugar santo como es el distrito de Nirocio Prado siempre serás mi beatita Melchorita eres reina de nuestra fe bendita siempre serás mi beatita Melchorita este lugar es un lugar muy sagrado muy santo porque aquí en este lugar nuestro siervo Melchor a los que lo han conocido nos cuenta incluso nuestra abuelita porque yo tenía mi abuelita que murió de 94 años entonces esta casita usted la ven con su altar así con su imagen de ella porque aquí hacía sus oraciones y enseñaba a los niños sobre el catecismo a rezar el santo rosario no solamente a los niños sino también a los jóvenes para su primera comunión y preparaba también para la confirmación y no solamente a ellos también a las parejas que no estaban casadas ¿por qué? porque todo eso va de acuerdo a los sacramentos de la Santa Madre Iglesia entonces ella se dedicaba a esa labor cristiana sus oraciones siempre nos cuentan que ha sido a partir de las 4 de la mañana porque ese para ella era ese momento más sagrado había un contacto así directo con nuestro Señor Jesús es más ella siempre estaba haciendo obras de caridad y el amor más que todo daba ese amor tan generoso tan grande que siempre ha habido en su corazón y lo hay hasta ahora porque ella desde un principio ha hecho muchos milagros y lo sigue haciendo sino que ella todavía no está beatificada le falta y ahí su canonización entonces eso es lo que lo quería comentar por eso la ven ustedes así tan humilde tan sencilla esta casita no tiene piso nada porque queremos conservarla y bueno acá les comento aquí también están las imágenes ven ustedes las imágenes de San Francisco ven a los santos ángeles esas imágenes porque siempre ella alababa alababa siempre al Señor en todo momento con sus oraciones salud el Perú y todo el mundo agradecen sus milagros con flores y dios encendidos clamando por salud no era política y vas a encontrar la paz la alegría vas a encontrar ese amor vas a encontrar esa energía de felicidad que siempre ha tenido ella para todos para todas las personas en vida y después de muerte y sobre todo un contacto con Dios exactamente su contacto con ella siempre sus oraciones sus oraciones sus rosarios y cuentan que ella murió rezando el santo rosario sí 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 por eso la ven ustedes esa imagen ella tiene un santo rosario en sus manos y nosotros también acá cargamos nuestros rosarios porque la verdad no podemos andar sin las armas tenemos que cargar esta es nuestra arma porque con esto no defendemos nuestros enemigos no donde ella sembraba muchas plantas medicinales pero ahora no la tiene entonces vamos a ver la planta de tuna y una planta de sábila y su san pedro que está aquí este era su jardín donde ella sembraba muchas plantas medicinales y de aquí bueno me cuenta una tía me contó dice que su su papá un día tenía cólico entonces ella como bien cerca se vino acá a la casita y me chorita me chorita mi papá tiene dolor que le duele que le duele le duele le dice tuerce de dolor de la barriga entonces dice que le dijo ya ve ahorita voy hijito le ha llevado una tacita con agüita bien caliente que le dijo tómatelo Antonio toma sopla y toma entonces pues le hizo el mandado fue tomando y soplando así se la va termina de tomar la tacita de agua y después adiós dolor no había dolor por eso los milagros se han hecho desde cuando yo estaba en vida todo el distrito de Glosio Prado por eso le digo que mi abuelita murió de 94 hace ya 22 años entonces ella nos comentaba ese amor ese carisma que tenía nuestra sierva Melchora con todo este pueblo porque dice que este pueblo en aquellos tiempos no había doctor no había enfermera no había tetra no había nada y entonces ella hacía de eso ella hacía de eso y pues hasta este terreno dice que los terrenos eran como decían duro de trabajar había mucha maleza entonces para trabajar y es más faltaba el agua pero ella se lo pasaba dice todas las chacras porque acá en el distrito de Glosio Prado siempre mucha uva y dice que en todos los parrales ella iba bendiciendo en todos los parrales y eso me entero por un vecino que ya pues mayor que yo tendrá unos 79 80 años me dice este Melchorito uy Melchorita es como una madre para mí me dijo así yo le digo usted la ha conocido por supuesto que sí todo chiquitito caminaba ella vendía ella venía acá a bendecir las parras para que dé buena uva decía y cuando nosotros teníamos cosecha de aquí decía de aquí de las parras llevábamos para su casa Melchorita para que dé a la gente que no tenía decía El Perú y todo el mundo agradecen sus milagros con flores sirios encendidos aclamando por salud El Perú y todo el mundo agradecen sus milagros con flores sirios encendidos clamando por salud no era política y convocaba multitudes vino un joven por la tarde hace ya tres años el joven se arrodilló acá estaba llorando lloraba lloraba y bueno le dejé que llore y después me acerco a él y le pregunto ¿no? joven ¿qué pasa? le dice señorito mi enamorada acá me hice de o sea había abortado había abortado y yo le digo pero ¿por qué? ¿tú por qué la insististe? no yo me sigo y está a punto de morirse por favor me dice ¿qué puedo hacer? mira le digo confía en Dios así ¿eh? yo sí soy confía en Dios ven le dije le entregué un papel un lapicero escríbelo y luego le dije ¿tienes alguna foto de ella? sí me dijo le abrí le coloqué la fotografía debajo de su vestido de ella y luego le escribió también lo dejó la cartita la impregné ahí dentro de su vestidito y bueno ya el agradecido se fue me dijo chao señorito confía le dije confía todo saldrá bien en nombre de Dios y ella que va a interceder por Chile y por la chica le dije ¿no? bueno pasó un mes ya yo no me acordaba de él y entonces vuelve y se apersona yo estaba ya en la mesita esa mesita y me dice señorito si recuerda de mí son tanto lo que vienen jóvenes ¿en qué lo puedo servir? me dice ¿se acuerda usted cuando yo estaba llorando ahí arrodillado y usted me dio unas indicaciones ella es mi enamorada viene con su enamorada contento me dice ya está bien restaurada ya está bien levantada le ha animado mucho y quisiera que también usted en nombre de Dios le converse a ella me dice ¿no? y bueno le empecé a hablar todo acerca de nuestra sierva Melchora ¿no? el amor que ha tenido y lo tiene ella por nuestro señor Jesús ¿no? le hablé todo acerca de eso y bueno la chica también se fue muy animada ¿no? pero lo lo que me quedé así sorprendida y el muchacho también feliz y contento que ella porque muchas así cuando abortan se mueren ¿no? y entonces él contento porque le había recuperado y el milagro que le había hecho nuestra sierva Melchora sobre todo intercedió en caso intercedió sí y es más mira le voy a contar esta historia si es de una hermana mi hermana ella vive en Lima bueno un día sí me llaman tan rápidamente me dicen ¿sabes qué? mi hermana Gladie le van a intervenir pero me decía tú sabes que esta es la cuarta operación que va a tener y es una operación de riesgo yo le digo uy yo no puedo salir porque estoy en mi trabajo hermana por favor acompáñeme me dice mi hermana ¿no? pido permiso me voy a Lima con ella y bueno mi santo rosario siempre le digo le acompañé a todos los lugares le acompañé viajamos siempre rezando el rosario en nuestras manos y llegamos al lugar de la clínica y me dice sube ya entramos encontramos a mi hermana y le digo te vas a operar me dice hermanita no porque es de muy riego eran dos operaciones ya eran dos operaciones y una era la bilis y el otro era el colo ya y bueno yo le digo mira en nombre de Dios todo se puede volvimos a rezar el rosario en su cama y pedimos a nuestra sierva Melchora que la proteja bueno llegó la primera pasaron unas horas siempre confiando confiando y rezando pues salió ella subió a su cama llega el doctor las enfermeras todo mi hermana lloraba mucho y entonces la doctora le dice tranquila que ya saliste de uno falta el otro está hablando así cuando entra el doctor es quien le va hasta intervenir y entonces le dice te desinflamas hoy día mañana domingo te podemos intervenir yo le digo le miro así a mi otra hermana y le digo yo no voy a poder venir porque tengo que trabajar pero le digo vas a quedar en manos de nuestra sierva Melchora y de nuestra madre Santa María bueno nos despedimos eso promueve a las 5 de la tarde ella se ha quedado contenta todo igual rezamos el rosario rumbo nos venimos lo digo mi hermana mira vamos rumbo a Chincha recemos el santo rosario y tú le vas a dar la clínica el número donde ella se encuentra el cuarto el número del cuarto donde ella se encuentra y le vamos a decir a nuestra sierva Melchora que por favor la visite que no la abandone porque va a tener otra operación le digo y este va a rie y mi hermana me dice será como que será si va a ser le digo si entonces ya empezamos el rosario allí le digo allí dale el número dale el número del cuarto donde está ella que yo voy a rogar le digo para que ella la visite hermano es algo increíble miren empezamos el rosario le dimos el número y le dije Melchorita por favor no me la abandones a mi hermana sé tú la asistente de ella y que nuestra madre Melchorita y de nuestra madre Santa María que sea su enfermera y nuestro señor Jesús que sea el médico quien intervenga mi hermana así suplicando hermanos hemos llegado a Cachincha terminamos el rosario todo ya me despedí en mi casa y bueno llegó eso fue viernes llegó sábado domingo por mi lado del señor mismo pude viajar de nuevo me dice hermana vamos a visitar cómo estará no sé nada de ella bueno nos fuimos de nuevo hemos llegado ya a Lima Tocongo cuando suena el celular de mi hermana y dice así tía por favor no vayan a la clínica porque mi mamá sale hoy día a las 4 de la tarde de alta qué le digo de alta no lo puedo creer oye no debe estar equivocada que no la han intervenido le digo entonces dice y bueno mi hermana la vuelve a preguntar a mi sobrina ya nos fuimos a su casa hemos llegado a su casa todos nos recibieron y luego que hemos estado sentada mi sobrina dice así tía le voy a contar algo que hijita cómo salió tu mamá tía mi mamá está muy bien gloria a Dios me dio gloria a Dios si dice y sabe porque le voy a decir algo en promedio de 4 y media de la mañana entre claro y oscuro pues yo me quedé me dice de guardia estuve viendo ahí a mi mamá porque ya le habían intervenido todo entonces yo miro hacia allá me dice si usted se acuerda del sillón si le digo del sofá que estaba acá si me dice yo estaba acá en el sofá en el sillón que mi mamá tenía así al lado de su cama en la clínica allí había una mujer sentada así si tenía unas trenzas dice así y la otra me dice la otra estaba para el lado de acá pero estaba así un poco parada y le miraba a mi mamá y la que estaba ya también la miraba pero la de acá cómo estaba estaba con un velo le digo a mi hermana la miro así le digo oye he sido Melchorita y nuestra madre María te dije te dije que le encomendáramos a ella bueno ya pasó así llegó a las 5 de la tarde le trajeron a mi hermana llega a su casa bueno como estaba operada pues no pueden poner conversando mucho y luego de allí ya ella entra a su cuarto y nos hace soñar ¿no? vengale bueno pasamos a su cuarto y nos dice así que nos sentemos ella tiene su altar ¿no? y entonces dice así hermana las voy a comentar Melchorita me ha visitado anoche me ha visitado anoche he estado a mi costado y nuestra madre María estaba acá porque ella es legionaria ya le dice estaba acostada de acá y las dos me han cuidado los dos me han visto yo le digo a mi hermana oh que grande nuestra sierva Melchor si dice mi hermana si porque ella es muy buena no era política y convocaba multitudes no era enfermera y sanaba con milagros tampoco maestra y enseñaba a los pobres ni viatita Melchorita que naciera en un grosio prado no era política y convocaba multitudes no era enfermera y sanaba con milagros tampoco maestra y enseñaba a los pobres ni viatita Melchorita que naciera en un grosio prado así así ya nos encontramos y ahora vamos a recorrer lo que es muy típico muy característico en el distrito de grosio prado vamos a tenemos ya la señora Giovanna ella es propietaria del local ¿cómo se llama señorito? coméntenos el local se llama Dulcería Chinchanito Dulcería Chinchanito nos va a dar a conocer sobre todo todo lo que muchas personas vienen de diferentes lugares a degustar en este distrito de grosio prado más conocido también por la sierva de Dios si claro como usted lo dice viene bastante turismo acá grosio prado mayormente visitar la vietita Melchorita que es nuestra patrona de acá de grosio prado y también del distrito de Chincha bueno acá como yo les demuestro son los dulces típicos del frijol colado puede probar este es un dulce de frijol colado dulce de frijol colado hecho por sus manos claro por mis manos pues claro como no a base de frijol canela anís sajonjolí clavo de dolor también tenemos las conservas que es el dulce de níspero dulce de higo también preparamos el durazno la calabaza el membrillo todas esas cositas preparamos vamos a probar entonces con su permiso vamos a probar voy a quitarme el protector dulcecito como dicen si uno no se queda mudo es porque estamos saboreando el sabor totalmente delicioso chicos los animo la señora Giovanna lo va a tener gustosamente aquí en su local muy recomendado muy delicioso señito muchas gracias gracias a tener usted y les esperamos acá en Grosso Prado en la esquina del pasaje El Peregrino con la Melchorita de esta manera hemos probado un delicioso frijol colado uno de los dulces característicos aquí en el distrito nos estuvo acompañando la señora Giovanna quien nos ha hecho sobre todo dar a conocer todos los dulces que ella les ofrece a diferentes personas que vienen a diferentes lugares y sobre todo así endulzarse el palar en una visita que ustedes realicen aquí en este hermoso distrito ¡Gracias! 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 Continuando con nuestro recorrido en rutas de Ica hemos subido parte alta nos hemos desviado y hemos llegado hasta un lugar donde según nos cuenta la historia la virgen se apareció en este lugar estamos hablando del centro poblado de Topará y ahí me acompaña lo que es en el mismo lugar la misma capilla en donde según cuenta la historia a los pobladores saliendo de su trabajo en horas de la noche ella se había acercado todo lo que es la noche iban caminando por ese lugar antiguamente no encontraron un lugar donde quedarse a descansar y es entonces donde ingresan divisan lo que es anteriormente esto era como una cabaña pequeña divisan hacer el ingreso observan lo que es una estampita como un cuadro de una virgen absolutamente es ahí donde ellos deciden alojarse pasar toda la noche pasa el día siguiente amanece van a sus casas de sus familiares ellos les comentan ante lo sucedido luego de comentarle efectivamente ellos comprueban hacen el reingreso nuevamente vienen al mismo lugar y comprueban que si estaba el cuartito el cuartito y sobre todo este cuadrito de la virgen y es así donde esto llega a oídos del párroco en ese entonces donde hacen hacerle la investigación respectiva trasladan el mismo cuadro hacia el mismo lugar del centro cuando pasa todo ello encuentran que ya la misma capilla perdón la misma cabaña había totalmente desaparecido es una de las hermosas historias sobre todo que pertenece y forma parte de este lugar que es Topará y ya como lo comentamos dentro de esta capilla de la virgen de Topará cabe mencionar que es una de las festividades muy importante cada 29 de diciembre de la virgen de la virgen de la virgen continuamos con este recorrido en rutas de Ica y hemos hecho el recorrido porque es parte de la virgen de Topará un hermoso lugar y nos hemos dado un alto para llegar a restaurar el paisa donde vamos a degustar de un delicioso plato que nos van a preparar una trucha frita así que vamos a degustar este delicioso potaje acabamos de llegar a este restaurar el paisa y me acompaña la señora Silvia y es administradora de este hermoso restaurar señora Silvia bienvenida a rutas de Ica coméntenos cuáles son los platos que ustedes están preparando para todas las personas muy buenas tardes sí nosotros estamos aquí ubicados en el centro probado de Villasol lateral 9 frente al colegio de Villasol estamos aquí bueno para degustar tenemos la trucha la chita lomo saltado ceviche sudados y bueno el menú del día un lugar muy acogedor sobre todo gracias y gracias nos hemos esmerado pues que sea ameno y tratando de también cumplir con las restricciones sobre todo los protocolos de bioseguridad en este tiempo de pandemia sí y bueno acogiendo a la gente que quiera degustar y salir un poco de la ciudad de repente hacen algún envío a delivery o algo sí estamos implementando eso pero ahorita estamos directamente por el momento solamente atención presencial con protocolos sí nos repite los platos que ofrece para cada persona por favor nuestro plato que tenemos para degustar son la chita frita la trucha chita frita ¿en qué precio la encontramos? está en 20 soles 20 soles la trucha está en 15 soles lomo saltado el menú está a 10 soles está creo accesible al público ¿y cuál es el plato que hoy día nos va a preparar usted el mejor de la casa? una trucha una trucha una trucha frita entonces esperamos para poder degustar sí eso muchas gracias entonces muchas gracias ya bien vamos a degustar entonces en breve este hermoso y delicioso sobre todo plato de trucha frita ahora ya nos trajeron delicioso trucha frita este delicioso platito sobre todo acompañado de su sarsita criolla vamos a probar qué tal está este plato exquisito nos han dicho así que vamos a probarlo aquí en Restobar El Paisar las grandes bodegas qué linda es mi tierra sí señor nunca 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 la olvidé y con gran cariño recordé todos sus encantos por eso cuando llegue a gozarte un santo y bautizo y el tradicional matrimonio vamos a cañear ya nos trajeron este delicioso plato se ve muy delicioso y agradable este plato de lo que es trucha frita uno de los platos más exquisitos en este lugar en el distrito de Grosio Prado así que vamos a probar qué tal está aquí en Restobar en El Paisar como estar en el paraíso este plato esta trucha frita recomendadísimo Restobar El Paisar de esta manera damos por culminado este programa de Rutas de Ica un exquisito almuerzo hemos probado un exquisito sobre todo trucha frita aquí en Restobar El Paisar le agradezco a ella a todos los auspiciadores tanto como Jodería Pedrito los ubican en el distrito Azunampe como también a Restaurarán y Brostería El Tauro ellos se encuentran en el distrito de Chinchabajo el mejor pollito de la brasa lo tienen en El Tauro y sobre todo para aquellos hobby que tienen con el celular todos ellos muchos accesorios pueden ubicarlo en Texin ellos están ubicados en el centro de la provincia de Chincha de esta manera Marcos Vázquez se despide hasta un próximo capítulo nos vemos Quiero rendirle homenaje a la tierra de mis padres por su gente tan alegre y por su bello paisaje la rejilla el solarán la josegüe y agua el carpe con un sonoro capón dentro de los algodonales A ti le sonamos los amores con un sonoro capón la tierra de mis amores a ti le sonamos los amores con un sonoro capón la tierra de mis amores de mis amores de la tierra de mis amores la tierra de mis amores la tierra de mis amores sonoro capón